Le falta algo, ¿no? ¿No lo han visto? ¿Nadie? 32 mil ¿Qué me dice el inciso? O sea, a ver, me dice si los costos fijos aumentan en 32 mil ¿Qué decremento en el costo variable por persona se deberá tener para mantener el punto de equilibrio que se calculó en el inciso A? Entonces, ¿qué me está pidiendo? El decremento, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos sacado? ¿Será eso el decremento? ¿Qué va a ser el decremento? ¿Qué decremento? ¿Cuánto era? Lo que estaba, bueno, ¿cómo le decimos B, no? El costo variable era de 3.700, ¿no? ¿De el inciso A? Sí Entonces, B va a ser igual a 3.700 menos... Menos 3.620 Porque me está pidiendo el decremento, ¿no? No me está pidiendo lo que es el nuevo costo variable Entonces, ¿va a ser igual a...? 80 ¡Ah! O me pedía cuál va a ser el nuevo costo variable Me pedía qué decremento en el costo variable por persona se deberá tener Entonces, ¿cuánto va a ser el decremento? ¿Va a ser igual a 80? ¿Va a ser igual a 80? ¿Va a ser igual a 80? Ah, sí Aquí estamos desglosando lo que es costo variable, ¿no? ¿Va a ser igual a 80? Costo variable y es lo que es B por X, ¿no? Lo más correcto es así, ¿no? Ponerlo así, pero como ya nos hemos acostumbrado a que ya nos ve lo que es B Entonces, directamente lo poníamos Pero 2 por esto sería colombiano así, ¿no? ¿Qué costo variable es igual a B? B por X Hacemos el número 2, ¿todos han copiado, no? ¿Sí? Yo creo que también ustedes me pueden ayudar, ¿no? Me dicen lo siguiente La compañía que fabrica y vende bolígamos actualmente 25 millones De ejemplares anualmente a un precio de 0.50 por miliar Los costos fijos ascienden a 900.000 anuales Y los costos variables son de 0.30 por miliar Y luego me dicen, considere cada caso de manera separada ¿Cuál es la utilidad en operación anual actual? Primero vamos a colocar los datos, ¿no? Entonces, ¿a cuánto es el costo fijo? El costo fijo es igual a 900.000 anuales ¿A cuánto es el costo variable? 0.30 ¿Cuánto? 0.30 0.30 0.30 por miliar 0.30 es lo mismo, ¿no? 0.30 ¿A cuánto es el precio y a cuánto es la cantidad? Precio 0.50 ¿A cuánto es el precio y a cuánto es el precio? Yo me pide calcular el número de... ¿Cuál es la utilidad en operación anual actual? No necesito la fórmula de la oficina Utilidad es igual a ingreso total menos costo total Tal vez sea bueno que aquí mismo ya lo elabore en función de costo total y de ingreso total, ¿no? Costo total va a ser igual a cuánto? Costo fijo de 900.000 anuales Y mi costo... Más mi costo variable, ¿no? Que es 0.30 Mi ingreso total va a ser igual a cuánto? 0.50 por... 5 millones, ¿no? ¿A cuánto es mi ingreso total? La mitad, ¿no, verdad? Si es 5 millones, entonces 2.500.000, ¿no? Entonces ahora solamente hay que dar a empezar, ¿no? Me está pidiendo la utilidad y entonces decimos que la utilidad va a ser igual a... ¿Ingreso total? De 2.500.000. Algo más me falta acá, ¿no? ¿Qué más puedo hacer antes de recuperar acá ahora? ¿Qué más puedo hacer, chicos, antes de comenzar a revisar? Yo podría reemplazar en la cantidad, ¿no? Si ya lo tengo, ya he empezado acá, lo más fuerte es que también acá lo hagan. ¿Va a ser 0.30 por...? 3.400.000, ¿no? Va a ser 1.500.000, ¿no? Más 900.000, 2.400.000, ¿no? 1.500.000, ¿no? Entonces lo sumamos más 900.000, me da 2.400.000, ¿no? Y más fácil todavía, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi utilidad? Va a ser igual a 2.500.000 menos... 2.400.000, ¿no? Entonces la utilidad va a ser igual a cuánto? 2.500.000 menos 2.400.000, ¿100.000? ¿O no? ¿100.000.000 dólares me dicen, no? ¿O no me dicen? ¿Y esto? ¿Tienen alguna duda del inciso A? ¿Hacemos el inciso B? ¿Hacemos el inciso B? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en el mercado? ¿Beingos el beneficio? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en el mercado? ¿Cómo estamos haciendo aquí en el mercado? ¿Qué necesitamos? ¿Qué? ¿Qué root de un mercado? ¿Qué es lo que se han visto aquí en el mercado? ¿Qué? ¿Qué video se hace aquí en el mercado? ¿Qué? ¿Qué idea doosh? poder resolver el ejercicio entonces la cantidad va a ser lo que vamos a buscar entonces lo haremos acá en este caso para el ejercicio B es cuando mi actividad es cero o no cero es igual al ingreso total menos el costo total entonces vamos a tener lo siguiente que cero va a ser igual ingreso total, ¿cuánto vamos a tener ahora? cero con cincuenta pero ya no lo vamos a multiplicar por cinco millones lo vamos a multiplicar por esto menos el costo total el costo total es igual a cuantos? novecientos mil más ¿no sería directo el total? cero con treinta no, es que en este caso ya estamos trabajando de manera separada si ponemos la cantidad o el total acá está variando, ¿no? porque al final ya no estaríamos buscando nada no vamos a hacer lo mismo desde que se va, ¿no? en este caso ya no estamos ya no tenemos la cantidad ¿no? es lo que vamos a buscar aquí vamos a tener cero con cincuenta menos cero con cincuenta menos cero con cincuenta cero con cincuenta menos cero con cincuenta me da igual a cero con veinte y esto vamos a decir que es igual a novecientos mil ¿no? porque va a pasar al lado del otro signo y vamos a tener que x es igual a novecientos mil entre cero con veinte cero con veinte es igual a un quinto ¿no? entonces ¿qué va a ser? ¿se multiplica por cinco? ¿cuánto millones ¿cuánto millones de cincuenta que no? ya tenemos lo que es la cantidad ¿no? pero el ejercicio no me pide la cantidad ¿no? el ejercicio ¿qué me está pidiendo? el ejercicio me pide ¿cuál es el punto de equilibrio actual expresado en términos de unidades alimentarias? entonces estos cuatro millones y quinientos mil ¿dónde lo voy a reemplazar yo? ingreso total ¿no? está bien ingreso total entonces mi ingreso total es igual a ¿qué? precio por cantidad ¿no? mi precio ¿cuánto es? cero con cincuenta de la noche cero con cincuenta o cuatro millones y cinco lo vamos a tener que dividir entre dos ¿no? va a ser dos millones y doscientos cincuenta mil entonces dos millones doscientos cincuenta mil ¿cuántos sacanchitos para esto? dos millones doscientos cincuenta mil o la moneda que sea en este caso no me dice todo la licinada como no me dice entonces solo unidades monetarias esto que es unidades monetarias es igual a bolivianos dólares un fuerte moneda y ya tenemos lo que es el inciso que me dice para el inciso es parecido al anterior para el inciso se me dice calcule la nueva utilidad en operación si es que si es que se da la siguiente alternativa un aumento de cero con cero cuatro por unidad en los costos variables entonces todo es lo mismo no solamente me dice que va a haber un aumento de cero con cero cuatro en los costos variables a cuánto va a ser igual haremos nuevamente todo mi costo fijo cuánto es igual o armaremos funciones lo vuelvo a repetir acá chicos es necesario que lo pongamos nuevamente todo costo fijo de novecientos mil costo variable nuestros costos variables serán de cero con treinta lo correcto sería ser así cero con treinta más en cuánto está aumentando mis costos variables cero con cero cero con cero cuatro cero con cero cuatro por cero y al final se mantiene no tal como costo típico costo variable acá lo pondremos costo variable va a ser igual a cero con treinta y al final mi ingreso total va a ser el mismo no no está variando para nada mi ingreso total era igual a cero con cincuenta x igual ya en acá me dice calcule la nueva idea de la operación si es que debe ser la siguiente alternativa un aumento de cero con cero cuatro no solamente esa está variando en donde puedo decir que x es igual a cuánto a cuánto es igual que x chicos la cantidad está bien ¿no? 500 no, no es 500 es 5 millones más fácil todavía entonces mi costo variable va a ser 0.24 por 5 millones 1.720 mi ingreso total sigue siendo lo mismo 2.500 entonces digo que mi utilidad va a ser igual a ingreso total menos costo total y solamente la cosa va a ser igual a ingreso total es de 2.500 menos mi costo total es ¿por qué costo? ¿por qué con la paro costo? no lo he sumado me ha tratado sumar acá para mi costo total mi costo total va a ser igual a ¿cuánto? 1.700.000 más 900.000 que es igual a 2.600.000 ¿no? ¿cuándo tenemos 2.600.000 y al final cuánto nos da? menos ¿no? negativo negativo si es negativo ¿qué significa? que no es utilidad ¿no? que había sido 100.000 y acá es algo confuso ¿no? parece que el ejercicio incluso me asegura que va a haber utilidad pero no hay utilidad había habido una pérdida ¿no? como en el anterior el examen no se asegura pero al final no es una utilidad sino había sido una pérdida de 100.000 ¿no? ya terminamos lo que es el ejercicio 6 lo podemos colocar en literal ¿no? no hay no utilidad sino hay una pérdida de 100.000 me dice lo siguiente de la misma forma en esta otra alternativa un decremento de 20% en los costos un decremento de 20% en la empresa de venta un decremento de 10% en el costo variable por unidad y un aumento del 40% en las unidades vendidas en este caso está cambiando casi todo lo primero que cambia es que me dicen que de la misma forma en la alternativa un decremento de 20% en los costos fijos ¿mis costos fijos serán igual a? 900.000 ¿no? y si hay un decremento de 20% ¿cómo lo hacemos ese decremento? le vamos a restar ¿no? le restamos el 20% de 900.000 ¿no? y ahí vamos a tener el costo que va a ser igual a 4 720.000 ¿no? y luego ¿qué vamos a tener? acá vamos a tener mi costo variable ¿no? me decía que mi costo variable era 0.30 pero acá lo correcto a ver ¿qué me dice? me dice que tenemos un costo variable de 0.30 ¿no? y que en este caso hay un decremento del 20% en los costos fijos un decremento del 20% en el precio de ventas un decremento del 10% en el costo variable menos el 10% de 0.30 ¿no? entonces esto nos da igual a 0.27 ¿no? sí no acá nos da 0.27 ya tengo mi costo variable lo siguiente que me dice el enunciado es un decremento del 20% en el precio de venta ¿a cuánto era mi precio de venta? ¿0.5? 0.50 ¿no? menos un decremento de 20% 20% ¿cuánto le da? un decremento del 20% en el precio de venta 0.40 ¿qué más? siguiente me dice y un aumento del 40% en las unidades de vida ¿no? la cantidad de la ley 5 millones ¿no? sí hay un aumento del 40% 40% por 5 millones 7 millones 7 millones 7 millones 7 millones ya hemos sacado todo ¿no? y al final ¿qué me pido? de la misma forma ¿no? que el de la aquí vamos a que hay que sacar la utilidad nomás ¿no? entonces lo haremos directamente antes de hacerlo directamente todo remite el fórmula de costo total costo total es igual a costo fijo más costo variable 720.000 y acá podríamos reemplazar también 0.27x ¿no? en vez de x vamos a colocar los 5 millones y acá lo multiplicamos 0.27x 5 millones ¿cuántos están? ¿cuántos están? 1.350.000 1.350.000 entonces tengo que mi costo total había sido igual a mi costo fijo de 720 ¿no? ¿sacaso? ¿sí? ¿estás en los proyectos ¿no? ¿cuánto hemos aumentado esta cantidad? 7 millones ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 0,27 por 7 millones? ¿Cuánto nos da? ¿1 millón? ¿1 millón 890 mil? ¿Cuánto sacan chicos para esto? ¿1 millón 880 mil? No, ¿90 mil? ¿890 mil? ¿1 millón 890 mil? Sí. Entonces mi costo total va a ser igual a 720 mil. Más 1 millón 890 mil. Esto es igual a PAN. ¿2 millón? ¿2 millón 890 mil? ¿Y mi ingreso total a cuánto será igual? ¿Ingreso total es igual a prensa por calidad? ¿0 con 40 por 7 millones? ¿2 millón? ¿800 mil? ¿2 millón? ¿2 millón 890 mil? Ahí me salgo. Entonces mi utilidad va a ser igual a que ingreso total menos, ¿cuánto total? ¿La utilidad es igual a 2 millón 890 mil? ¿1 millón 890 mil? ¿1 millón 890 mil? ¿2 millón 890 mil? ¿Y esto me da igual a? ¿1 millón 890 mil? ¿1 millón 890 mil acá, no? ¿1 millón 890 mil? ¿2 millón 890 mil? ¿2 millón 890 mil? estos 2.600.000 a ver lo que era el costo total era igual a costo fijo más costo variable costo total mi costo fijo era de 900.000 más mi costo variable ¿cuánto era? 1.700.000 solamente lo hemos reemplazado acá 1.700.000 y 1.700.000 más 900.000 me da 2.600.000 ¿cuánto era? en la cantidad no es 5.600.000 no es 5.600.000 en la cantidad no es 5.600.000 está mal está mal 7.200.000 ¿qué? eso le sale 5.200.000 5.200.000 está bien ay me ha aportado ¿alguna otra pregunta que tengan chicos de esto? había copiado más la siguiente pregunta es lo mismo si esta ¿no? si esta te acuerdan ¿te acerré? ¿te acerrase? ¿te acerrase? ¿te acerrase? ¿te acerrase? este daqui Cuando es un decremento del estamos, un decremento de 20% en los costos de PIB. En cambio, en los costos variables me decía que había un decremento también, ¿no? En el precio, ¿qué me decían? Que había un decremento igual del 20%, ¿no? Pero en la cantidad se decía que había un aumento del 40%, ¿no? Lo único que no podíamos hacer acá era rápidamente los costos variables. Nos estábamos equivocando ahí, ¿no? Una vez hallada la nueva cantidad, recién yo podía reemplazar acá, ¿no? No podía reemplazar antes la cantidad que teníamos. Porque nos estaba variando igual, ¿no? Me decía que iba a haber un aumento. Entonces, si bien hemos calculado ese aumento, lo hemos ido reemplazando. Y ahí nos estábamos. Y luego, solamente ha sido utilizar la fórmula de la utilidad, ¿no? Ingreso total menos costo total. Hemos formado cada función, ¿no? Tanto de ingreso total como de costo total. Costo total es igual a costo fijo más costo variable, ¿no? Acá debemos revisar costo fijo más costo variable. Ingreso total, precio por cantidad, 2.800.000. Y al final solo lo hemos revisado, ¿no? 2.800.000 menos 2.610.000. ¿Ya tenemos tiempo para hacer uno más, ¿no? ¿O alguien más que hay que tener una pregunta tuya? ¿Está difícil? No, no. ¿Está difícil? Es simplemente no equivocarse. Lo bueno es que ustedes pueden tener formulario. O sea, no es necesariamente que se memorice la fórmula. O sea, no es necesariamente que se memorice la fórmula. ¿Y cómo les ayudo el primer parcial? Me dice lo siguiente. Suponga que a usted le dan los siguientes datos corporativos para sus costales para el siguiente año. Me dice que los ingresos son igual a cuánto. Me dice que los ingresos harían sido igual a 10 millones, ¿no? Me dice que los costos típicos son igual a 1.800.000, ¿no? Y me dice lo siguiente. Que los costos variables son de 8 millones. Los costos variables son de 8 millones. Lo siguiente es que los costos variables cambian con respecto a las unidades vendidas, ¿no? Lo mismo que hemos visto hace rato, ¿no? Lo que era B, ¿no? Cambiaban, ¿no? Entonces, lo mismo. Calcule la utilidad en operación presupuestada para cada una de las siguientes alternativas con respecto a los datos originales. Estos datos van a ser independientes tanto para el inciso A, B, ¿no? O sea que el inciso B no va a depender del inciso A, ¿no? Entonces, considere cada caso en forma independiente. Inciso A, un aumento del 10% en margen de contribución. Manteniendo constantes los ingresos. No sé que los ingresos me dicen que no va a cambiar. E inciso B, un incremento del 5% en los costos típicos. Necesito fórmulas, ¿no? ¿A qué será igual el margen de contribución? A ingresos menos costos variables. ¿Ingresos menos? Ingresos total, ¿no? Ingresos total menos el costo variable o el costo variable total, ¿no? Entonces, haremos esto primero. Sacaré cuánto será mi margen de contribución. Margen de contribución va a ser igual. Mis ingresos habían sido de 10 millones, ¿no? Bueno, vamos a tener 10 millones. Bien, feo, ¿no? Me parece así. Menos mis costos variables que habían sido de 8 millones, ¿no? Entonces, mi margen de contribución va a ser de 2 millones, ¿no? Ya tengo mi margen de contribución que es 2 millones. Recién puedo hacer el inciso A, ¿no? Y me dice que hay un aumento de 10% en el margen de contribución manteniendo constantes los ingresos. ¿Qué está pasando si hay un aumento de 10% en el margen de contribución? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sumar? ¿Sumar? Vamos a hacer el inciso A, ¿no? El margen de contribución va a ser igual a los 2 millones. Más un aumento de 10% en el margen de contribución. Más un aumento de 10% me dice, ¿no? Más el 10% por los 2 millones. Y ya tengo mi nuevo margen de contribución. ¿Cuánto es mi margen de contribución? 2 millones y 200 mil. 2 millones y 200 mil, ¿no? Margen de contribución había sido 2 millones y 200 mil. Ya tenemos nuestro nuevo margen de contribución, pero tenemos que calcular lo siguiente, ¿no? Me dice que calcule la utilidad de la operación presupuestada para cada una de las siguientes alternativas con respecto a los datos originales del presupuesto. Para el inciso A me dice que hay un aumento de 10% en el margen de contribución manteniendo constantes los ingresos. Estos ingresos no van a variar, ¿no? De 10 millones. ¿Qué es lo que va a variar? ¿Podrá ser que mi costo fijo varíe? Los costos fijo no varían, ¿no? Los costos variables van a variar, ¿no? Acá me dice que es 8 millones, ¿no? Ya no va a ser 8 millones, ¿no? Si yo tengo mi nuevo margen de contribución, entonces hallaremos lo que es también el costo variable, ¿no? Esto era originalmente, ¿no? Todo esto era originalmente, ¿no? Si ha habido un aumento de 10% en el margen de contribución, ¿qué habrá pasado con lo que es el costo variable? ¿Dónde está? Igual ha cambiado, ¿no? Ya no es el mismo, ya no son los mismos 8 millones, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos, margen de contribución es igual a ingreso total menos costo variable. Y acá vamos a empezar. Margen de contribución ya tenemos que es 2 millones 200 millones. Ingreso total es igual a cuánto? Son constantes, me dicen, ¿no? 10 millones. Menos mi costo variable. Ahora, ¿cuánto va a ser mi costo variable? Lo vamos a mantener así, ¿no? Mientras tanto. Entonces, voy a decir lo siguiente. Este costo variable lo voy a llevar al otro lado, ¿no? Voy a estar con signo positivo. Costo variable va a ser igual a cuánto? 10 millones menos, ¿2 millones? ¿2 millones? ¿Y mi costo variable había sido igual a? 7 millones 800 mil, ¿no? No, no. No, no. No, no. Ya tengo mi nuevo costo variable, ¿no? ¿Qué es lo que me pedía el enunciado ahora? Utilidad. ¿Qué nos pedía, chicos, el enunciado? ¿Quién me está pidiendo calcularte? La utilidad. La utilidad. ¿Y la utilidad es igual a qué? Menos costos totales. Ingreso total menos costo total, ¿no? Entonces, solamente vamos a formar la función de utilidad. Me está pidiendo la utilidad. Me dice que la utilidad es igual a cuánto? Ingreso total menos costo total, ¿no? Entonces, la utilidad va a ser igual. ¿Mi ingreso total a cuánto es? 10 millones. 10 millones menos mi costo total. ¿Mi costo total a cuánto es igual? 1.800.000. Puedo decir lo siguiente. Mi costo total es igual a costo fijo, que es 1.800.000. Más mi costo total, que hay más, más mi costo variable, ¿no? Si mi costo variable habíamos hallado bien, 7.800.000. Esto me da igual a 9.600.000. Y acá tenemos menos 9.600.000. Y mi utilidad final va a ser igual a cuánto? 400.000, ¿no? Y ya terminamos lo que es el inciso A, ¿no? Para el inciso B, ¿qué me dice? Me dice que hay un incremento del 5% en los costos fijos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Solamente va a variar lo que son los costos fijos, ¿no? Solo nos falta el inciso de ahorita. Un incremento del 5% en los costos fijos. Mis costos fijos, ¿cuánto van a ser ahora? Ah, 10 millones, ¿no? 10 millones. Haremos lo siguiente, ¿no? Para mi costo fijo era de 1.800.000, ¿no? 1.800.000. Le tenemos que sumar, ¿cuánto? Me dice que hay un aumento de él. 5% ¿no? 5% ¿no? 5% de 1.800.000. Eso es igual a unos 9.000. ¿Cuánto más a los 4.000? Entonces, tenemos que hacer el mismo ejercicio, pero en este caso, con los costos fijos que están variando, ¿no? Los costos fijos son de 1.890.000, ¿no? ¿Qué tenemos que sacar en este caso, chicos? La utilidad nuevamente, ¿no? Me dice que cada inciso lo tenemos que considerar de manera independiente, así que nos tenemos que olvidar de todo esto, ¿no? O sea, que el inciso A no cuenta, ¿no? El inciso A no cuenta para nosotros, ¿no? Porque lo tenemos que considerar de forma independiente, ¿no? Entonces, está en paréntesis. Considere cada caso en forma independiente. Todo lo que hemos hecho en el inciso A no lo tenemos que olvidar. Entonces, trabajaremos con esto. Si mi costo fijos es de 1.890.000, tengo lo demás para formar mi función de utilidad, ¿no? Utilidad es igual a ingreso total menos costo total. ¿Ustedes empiezan a hacer utilidad va a ser igual a ingreso total? ¿Cuánto es mi ingreso total? 10.000.000 menos costo total. Costo total es igual a costo pico más costo variable menor. Costo pico. 1.830.000. Más 8.000.000. Entonces, ¿mi utilidad a cuánto va a ser? 9.800.000. 110.000 va a ser. ¿Cuánto es? 110.000. Y ahí acaban, ¿no? Nada más. Tenemos 5 minutos más. ¿Tienes alguna duda, chicos? ¿Qué día más podemos platicar? ¿Qué día más podemos platicar? Sí, yo creo que está bien, ¿no? Sí, yo creo que está bien. A ver, ¿quiénes dicen en sí? Vamos a esperar. ¿Qué haces, de qué? ¡Ay!